El origen, la composición, la arquitectura y el surgimiento de la vida en este pequeño punto en el cosmos, así como los cambios que nuestro planeta ha experimentado a través del tiempo y su interacción con los demás cuerpos del sistema solar y el universo. Misterios inagotables de la curiosidad humana sobre el objeto de estudio de las geosciencias, la Tierra. Exploremos juntos y aprendamos de la naturaleza, el segundo libro de Dios. Bienvenidos a Punto Geo. Las erupciones volcánicas son uno de los espectáculos geológicos más impresionantes que nos revelan, muchas veces de manera trágica, la colosal energía interna de nuestro planeta y que nos recuerdan también cuán impotentes somos ante las fuerzas de la naturaleza. La historia geológica indica que a través del tiempo, diversas regiones de nuestro planeta han sido afectadas por estos eventos catastróficos que a base de ingentes cantidades de energía han contribuido significativamente a dar forma al relieve que observamos a nuestro alrededor. La Biblia no hace referencia directa a estos impactantes eventos. Sin embargo, hay algunos versículos que parecieran referirse a ellos. Por ejemplo, en el contexto de las profecías, el profeta Joel escribió, Nótese cómo este versículo hace referencia a columnas de humo, que son una característica distintiva de los volcanes. Otros escritores bíblicos parecieran recurrir a los procesos volcánicos para reconocer la majestad y el poder de Dios. Por ejemplo, en Salmo 97.5, el rey David exclama, Como cera se derritieron los montes ante la presencia del Señor, ante la presencia del Señor de toda la tierra. Y el profeta Miqueas expresa una idea paralela al escribir, Porque he aquí, Jehová sale de su lugar, y descenderá, y hoyará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. ¿Quién ha visto la lava ardiente brotar por los cráteres de los volcanes, y fluir como un río de fuego puesta abajo, o los temibles flujos piroclásticos descender a altas velocidades por los flancos de los edificios volcánicos? Comprenderá objetivamente estos versículos. Quizás uno de los eventos volcánicos más conocidos sea el ocurrido en el mes de agosto del año 79 de nuestra era, en la ciudad de Pompeya, que se localizaba a orillas del Golfo de Nápoles, en la costa occidental de la península itálica. En esa fecha trágica, los habitantes de Pompeya sintieron los embates de la colosal energía que durante siglos se había acumulado en la cámara magmática que alimenta al Vesubio. El distinguido escritor romano Plinio el Joven narra que la potencia de esta explosión fue de tal magnitud que la columna de materiales volcánicos alcanzó una altura de unos 30 kilómetros en la atmósfera de esas tierras itálicas. Hoy, los efectos combinados de una intensa lluvia de materiales volcánicos, enormes flujos de lava ardiente descendiendo por los flancos del volcán, una atmósfera saturada por gases tóxicos y profundo pánico, se pueden observar en los cientos de cuerpos que calcinados instantáneamente son testigos silenciosos de la ferocidad de esta explosión, catalogada como una de las más letales de la era antigua. Este evento influyó significativamente en la forma en que se clasifican las erupciones volcánicas, al designar como erupción pliniana a todas aquellas cuyo comportamiento es semejante a aquella del Vesubio en el año 79 después de Cristo. Así como el Vesubio en Italia, el Krakatoa en el Estrecho de Sonda en Indonesia, o el Pinatubo en las Filipinas, el volcán Ceboruco se encuentra en México, a unos 70 kilómetros al sur de la ciudad de Tepic, en el estado de Nayarit. Este inmenso edificio volcánico, en el que nos encontramos ahora, se eleva hasta unos 2.280 metros sobre el nivel del mar y está coronado por dos cráteres concéntricos. Este volcán está clasificado como un estratovolcán, es decir, que el inconfundible perfil de un cono truncado que proyecta la distancia es resultado de la superposición de diversas capas o estratos de diferentes materiales volcánicos, como lava, escoria, cenizas y flujos piroclásticos, que se han ido acumulando sobre sus flancos a lo largo de su historia eructiva. El volcán Ceboruco, cuyo nombre significa el que bufa con ira, hacinamiento de piedras o el gigante negro, según otros, se localiza en el extremo occidental del llamado eje volcánico transmexicano. Una cadena montañosa que recorriendo alrededor de 1.200 kilómetros une el Océano Pacífico con el Golfo de México, desde Bahía de Banderas en el estado de Jalisco hasta Punta Delgada en el estado de Veracruz. El eje volcánico transmexicano pertenece al Anillo de Fuego del Pacífico y contiene, además del Ceboruco, a otros famosos volcanes como el Paricutín, el Popocatépetl y el Volcán de Fuego de Colima. El surgimiento de este eje volcánico es un resultado del hundimiento de las placas tectónicas de Rivera y de Cocos bajo la placa tectónica norteamericana, un proceso conocido como subducción. Los registros geológicos muestran que alrededor del año 1000 de nuestra era, el Ceboruco tuvo una erupción pliniana tan potente que expulsó entre 4 y 5 kilómetros cúbicos de lava y formó el cráter externo del volcán, por lo que está catalogada como una de las erupciones más destructivas en la historia de México. Posterior a esta erupción, la constante actividad volcánica generó un domo volcánico de 1.7 kilómetros de diámetro y una altura de 280 metros dentro del cráter externo, el cual, al colapsar, originó el cráter interno en el cual nos encontramos ahora. En los últimos mil años, el volcán Ceboruco ha tenido por lo menos 7 erupciones, la mayoría de tipo efusivo, es decir, sin procesos explosivos significativos, por lo que la lava resultante, en vez de ser lanzada a la atmósfera, ha escurrido por los flancos del volcán. No obstante, algunas de ellas mostraron actividad explosiva, sobre todo en las partes altas del edificio volcánico. La más reciente de estas erupciones ocurrió en el año 1870 y duró hasta el año 1875. En estos cinco años, el Ceboruco arrojó más de un kilómetro cúbico de lava, cuyos flujos se extendieron hasta cerca de ocho kilómetros hacia el sur-occidente del volcán, originando grandes acumulaciones de rocas volcánicas, parte de las cuales estamos observando hoy en esta zona ubicada sobre la carretera libre de Guadalajara a Tepique. Esta erupción fue de tal magnitud que los depósitos de ceniza alcanzaron un espesor de entre 40 y 50 centímetros a una distancia de 84 kilómetros del cráter volcánico. Los remanentes de esta y otras erupciones pasadas son también evidentes en las partes altas del volcán. Por ejemplo, en el cráter interno donde nos encontramos ahora, se puede observar este domo de lava que muestra la posición de uno de los conductos por los que la lava emergió en la erupción de 1870. Es, por así decirlo, un tapón de la boca eruptiva del volcán. Son particularmente impresionantes las densas y quemantes fumarolas que se observan tanto aquí en el cráter interno como en el externo y que con una temperatura promedio de entre 80 y 90 grados centígrados nos hablan de la enorme energía calorífica que el volcán sigue generando a pocos kilómetros bajo nuestros pies. ¿Cuándo entrará nuevamente en erupción el Seboruco? Quizá las personas que habitan los pueblos cercanos a este gigantesco volcán como Valle Verde, Ixtlán del Río, Jala y Aguacatlán, en el estado de Nayarit, quisieran tener una respuesta exacta a esta pregunta. Afortunadamente, la opinión de los expertos es que por ahora pareciera que este coloso de fuego está profundamente dormido, solo dando leves respiros a través de sus fumarolas. Las humeantes fumarolas que me rodean aquí en el cráter interior del Seboruco me hacen recordar los fenómenos que ocurrieron cuando Dios descendió al monte Sinaí para dar los diez mandamientos al pueblo de Israel. El texto bíblico los describe así. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte y el sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Creeríamos que esta impactante conjunción de fenómenos causados por la misma presencia de Dios fue suficiente para que el pueblo decidiera obedecerle. Sin embargo, no fue así, ya que pocos días después estaban adorando a un becerro de oro. El mismo Dios, que en una extraordinaria manifestación de su poder y majestad descendió al monte Sinaí a proclamar su ley, sigue llamando ahora. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Premanecerás en la indiferencia espiritual, tal como el pueblo elegido ante los emotivos mensajes de los profetas Joel y Miqueas? ¿Seguirás dormido como este imponente volcán y rechazarás el tierno llamado de Dios? Te invito a que confiando en ese Dios cuya presencia hace estremecer las montañas, despiertes de ese letargo espiritual y decidas atender a su llamado de amor. ¡Suscríbete al canal!